Yo me hubiera esperado cualquier cosa de ti, Colomba, cualquier cosa. Pero esto, dime qué cresta tenía en la cabeza. Cállate, Javier, por favor, cállate. ¿Qué más? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Hace cuánto que estés todo? Esto es increíble. Voy a llamar al tiro a la mamá baldiga para que... Te voy a quedar callado, pendejo. Si querés seguir trabajando en esta empresa, eso corre para ti también, Carmen Paz. Ustedes se van a olvidar de lo que vieron. Ya vamos, ¿qué tanto que están mirando con esa cara? La vida es así y el que esté libre de pecado es que tiene la primera piedra. Ahora me escucharon bien. Ustedes no vieron nada, ¿ok? Le encuentro toda la razón, don Mateo. Yo no soy nadie para juzgar a los demás. Cuente conmigo. Permiso. Esa es la actitud. Así me gusta. Cámbiame la cara de perro, Javierieto, porfa, que va a llegar Gaspar y mi papá, ¿ok? Me das vergüenza. Nunca pensé que mi hermana fuera una... Cuidadito, Javier. Cuidado. ¿Y esta invasión? ¿Qué pasa aquí? ¿Colomba qué pasa? Nada. ¿Pero cómo nada? Se está llorando. No pasa nada. ¿Qué pasó? Con la colomba tuvimos un problema. ¿Qué? Peleditas de hermano. No, nadie pasa nada. Sí, es que Javier está muy poco comprensivo, pero ya está todo aquí, mi amor. ¿Para serio? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, yo creo que Javier se tiene que tomar la tarde libre porque está muy nervioso. Ándate nomás, Javier. Ándate nomás y vuelve mañana. Pero cuéntame. Dale, dale. Cuéntame. ¿Qué pasó, Mateo? A ver, Ceci, ¿qué importa que esa mujer haya vuelto? Dani. ¿Qué importa que esa mujer esté en Chile? ¿Qué importa? Mi amor, piensa, por favor. O sea, ¿qué sabemos de esa mujer? Ah, que abandonó al Rodrigo, lo dejó botado y se fue. Esa mujer no existe. ¿Entiende? No existe. Legalmente el Rodrigo es nuestro hijo y se acabó. O sea, nadie sin nuestra autorización puede venir y decirle cosas al Rodrigo, ¿está claro? Sí, pero a ver, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo mando a Rodrigo al colegio sabiendo que esa mujer está por ahí? Pero mi amor, ¿de qué estés hablando? Pero por favor, no se hay perseguida, no se hay paranoica. Siéntate, ven. Ceci, lo único que nosotros hemos hecho durante todos estos años es darle amor al Rodrigo. Entonces no tengáis miedo. ¿Ya? Uy, cállate que me llegaron a quedar los dedos arrugaditos hasta en el jacuzzi. Cállate, tío. Si nos pillan, nos matan. Así que te haré las mechas, miren, se nos van a sacar la foto. ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer que mirarme con cara de pánfilo? En la Polinesia quieren servicio a la habitación. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Tienen que retirar la cuenta aquí. Sí, sí, sí. ¿Mota el amor sin barreras? Buenas tardes. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Señora Emma? ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Señora Emma? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¡Señora Emma! No me han visto ustedes acá. Yo nunca estuve aquí. Yo desaparecí. No estuve. ¿Me hicieron? Se fueron, se fueron, se fueron. Contigo tengo que hablar. ¿Conmigo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya, 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 ya. Repite, repite delante a tu hermana la barbaridad que le dijiste a la Cecilia. Repite. ¿Prudencia? ¿Qué hiciste? Dile, pues, compuchenta, dile. Irma. ¿Qué pasa con el almuerzo? Mira la hora que es. Ay, ya voy, señora. Lo que pasa es que me demoré un poquito aquí, pero... ¡Astira, voy! No se preocupe porque lo tengo armado. Ojalá le dedicaras a la casa a la mitad del tiempo que le dedicas a Laura, oye. Ay, es que usted sabe que la Laura es mi niña. Sí, sí sé. Pero ten cuidado con tu niña, oye, que te puede salir con un domingo siete. ¿Qué es eso? Son fotos, dámela. Señora, es muy feo hacer esto. Dámelo, te están diciendo. ¿Pero qué es esto? Ya, pues, señora, ¿qué es lo que está haciendo? Señora, devuelva eso. Eso no es suyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sal inmediatamente de aquí tú. ¡Sal de aquí si no quieres que te eche patita a la calle! Señora Emma, usted va a tener que disculpar a la prudencia. Esta tontorrona. Seguro que escuchó una conversación mía con una amiga, pero estábamos hablando de otra persona. A ver, ¿y de qué mujer estaban hablando? ¡De una mujer que tú no conoces, prudencia! Ay, Leonora, ¿tu nombre alguna vez? Él lo hizo, él lo hizo. Dime, entonces no es cierto que la mamá de Rodriguito volvió a Chile? Dímelo. Ay, señora Emma, usted me va a disculpar, pero yo nunca he hablado de estos temas. Bueno, mire, cuando yo hice entrega del niño, yo me comprometí a mantener la privacidad de las dos familias. Eso es lo que yo espero de ti, lo mínimo, pues, Luisa. Te darás cuenta que esta situación es muy delicada. No, si sé, si sé. La Cecilia está deshecha, pues, mujer. Pero ustedes no tienen de qué preocuparse. La adopción es totalmente legal, no hay vuelta atrás. Es transparente. Bueno, bueno, ya. Cállale la boca, entonces, a la compuchenta de tu hermana. Sí, sí, señora. Nunca estuve aquí, ¿eh? No, no, no se preocupe, señora. Además... Vieja caguinera. Eso sí que no... No te bastó con embarrarte tu propia vida, que ahora se la quieres embarrar a todos los demás. Por favor, no me hables así, hermana. En castigo. Ahora vas a limpiar todos los wateres y todas las tinas de todas las habitaciones. No, no, por favor, tú sabes que yo no soporto el baño ajeno. Aquí las órdenes las doy yo. A ver si con el olor a cloro se te quita la caguinera. Bueno, así que nos podemos quedar tranquilos porque todo fue un malentendido de ese par de viejas escandalosas. No, oiga, mamá, no hable mal de esa señora, por favor. Mal que mal. Acuérdese todo lo que le debemos a la Eloisa, ¿no? Por desgracia, miran el lugar que tiene en el tubo. ¿Qué lugar? ¿Un motel? ¿Un motel? ¿Cuántas veces fuimos a ese motel, no? Antes de estar casados. Cambia la cara, Césarilla, sonríe un poco. Es que, ¿sabéis qué, Dani? Yo estoy segura que no fue un malentendido. Voy a seguir con lo mismo. Sí, voy a seguir. Voy a seguir hasta que encontremos a esa mujer. A ver, ¿y para qué? ¿Qué sacamos si la encontramos? ¿Qué sacamos si esa mujer está en Chile? A ver, ¿qué vamos a hacer? La metemos presa por mala madre. A ver, señora Emma, por favor, nos deja conversar. ¿Y los dejo? ¿Cuándo no los dejo? Los estoy dejando, ¿no? No, sí, pero se está metiendo, entonces no interrumpe y yo me desconcentro. Mira vos, Dani, mira cómo me tratas. Es porque yo me fui a meter al mismísimo infierno para tranquilizarla. Ay, se ha exagerado, mamá, el infierno, por favor. Ustedes dos saben que son un par de exagerados. No, no estamos exagerando nada. No estamos exagerando nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aparece esa mujer y le cuenta la verdad a Rodrigo? Bueno, por eso mismo. Por eso mismo tenemos que hacer nosotros los que le digamos la verdad a Rodrigo. Escúchame, Ceci, entiende. Entiende. El problema no es que aparezca esa mujer. El problema es que nosotros le estamos mintiendo. ¿Quién está mintiendo? Hola, gente. Hola. Hola, Nico. ¿Y tú? ¿No debieres estar en clase hasta ahora? Bueno, estoy trabajando. ¿Que no ves que estoy repartiendo estas cuestiones? Bueno, y pégale una miradita porque el sábado hay fiesta en el club, chiquillo. Las puertas se abren a las 10, pero yo toco segundos. Porque tú cachás que hay un tipo que me telonea. Ya, ya, don Nico. Oye, ¿estas son invitaciones? ¿No leíste? Parece ahí Luca. Ah, no, que picante, Nicolás, por favor. Para nosotras invitaciones, ya. Ay, mi hijita, prima, pídale plata nomás, mijo. Ay. Está bien, ya. ¿Quién una para usted? Gracias. ¿Quién una para usted? Y vos pagáis porque ganáis billete. Ya, vale. Permiso, voy a decir con esto. Nico, gracias. De nada, cuando quiera, pues. Ya, todo listo. Entonces el sábado vamos juntos a la fiesta. Me promete que no me dejas sola. Mi niñito, no escuché la liebre. Hay unas lentejitas muy ricas. ¿De quién estaban hablando, papá? De nadie, preguntón. Ya, anda a cambiarte ropa. Papá. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién crees tú a ver? ¿Quién puede ser? ¿Quién dijo que se iba a sacar buenas noches a sacado? Por los cuatro. En historia, en inglés. Matemática. Matemática. ¿Ah? ¿Cómo? Es que me carga la historia. Bueno, si la historia es una lata, si nadie le gusta, pero hay que estudiarla igual. Ah, pero Dani, no le diga eso, no hay que agarrar papá. Ya. Manda a cambiarte ropa porque hay lentejas. Ya, mamá, ya voy. Ya, mamá, ya voy. Ya, mamá, ya voy. Yo quiero ir a tu mamá, güey. Vamos a ver la lentejita. Te doy cuenta, Césica. Te doy cuenta. Y ahora no escucho nada. ¿Pero y? ¿Qué va a pasar mañana? Papá, ¿por qué no le pegas con la pata en la mesa, mejor? Joder, calladito, no me apoya. Tenéis la cabeza en las nubes, güey. ¿Qué te pasa? ¿Tenís problemas con la Ceci? Yo ya te dije lo que tenías que hacer, ¿o no? Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿La cuica? O sea, es que no me contís porque no quiero saber, ¿eh? Anoche me junté con ella. ¿Te fuiste a meter con esa vampira, Dani? ¿Pero qué tenías en la cabeza, vos? ¿Cómo podés ser tan vaga hacerle una cosa así a la Ceci? ¿Ah? ¿Te juntiste con ella? No. No, ¿cómo se te ocurra? No pasa nada. Claro, sí, estuvieron toda la noche conversando. ¿Estuvimos toda la noche conversando? Sí, claro. Le leí la cartilla. Le dije que yo soy casado, que tengo un hijo. Dani, no te ves con una raya así, no. Mira, puede ser muy entretenido que una cuica te tire los calzones a un tipo como vos, pero, pero es peligroso, ponte a pensar con la cabeza. Vos topo morí en la rueda, ¿eh? Nadie puede saber que andúe tirando las manos con la flaca, ¿está, no? Perdón. Flaca, qué flaca. ¿Qué flaca de qué? Ah, ya. Tengo cara, pero no soy. Ya, pues, ¿qué me están escondiendo? ¿Qué flaca de qué? 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 Para que vayas conociendo cómo es tu hija. Pero sí, sí, ellos siempre fueron muy buenos amigos, mamá. No sé, no... Tiene que haber alguna explicación para esto. La única explicación está a la vista, mi hijita. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Si Laura se acostaba con Gaspar, es muy probable que él sea el padre del niño. Ya, pues, y tarado no soy. Ya, porque ¿de qué flaca estaban hablando, po? ¿Flaca? Flaca. Plata. 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 Estoy contando al Dani la plata que me debí. 40 lucas, hace 6 meses. Está bien, somos amigos, pero son 6 meses. Sí, sí, sí. Me estoy esperando a que las viejas me paguen el cheque, el fin de mes, y te pago, seguro. 8 meses. Pero, ¿cómo se te lo dijiste a las viejas que andáis con los tíos? No, no se atreen. No. Dice que me estaría alquilo de todo el motel. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡No! Ya, ¿viste? ¿Cómo estás? Hola, hola. Oye, vine para acá porque les quiero hacer una invitación. ¿Dónde les voy a invitar? Quiero que vayan al Minuto de Confianza en la carela. No sé, yo creo que sería bueno que hablara ahí con mi mamá. Porque yo no sé si eso a ella le va a gustar. Entonces, ¿por qué no lo hacen juntas? ¿Por qué no conversan? Ay, porque es justamente lo que no quiero, pues. Que nos ayude. Me cargan cuando en estas cosas se empieza a meter la suegra. No, no, no. Pero, Coloma, ¿pero qué querés? O sea, tu suegra es mi mamá. Yo no sé, mi amor. ¿Qué querés? ¿Que no se meta? ¿Que no opine? No, pero sueña un poco, Gaspar. Mira, yo me imagino una ceremonia íntima, chiquitita, con unos cien, ciento cincuenta invitados. ¿Te fijáis? Colores tierra, telas al viento, inspiración feng shui. Mira, conozco a un maestro iluminado que va a estar fascinado de ayudarnos. Marcelo. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. Bueno, como tú querés ir. Si eso te hace feliz, yo no tengo ningún problema. Hoy estuve con Laura. ¿Sí? ¿Y por qué? Pasó por la tienda. La Flavia le regaló un traje que ni te cuento lo que cuesta. Súper caro. ¿No me vas a preguntar cómo se veía? ¿Para qué? Si la veo todos los días en la casa y vive conmigo. ¿Qué pasó, Coloma? ¿Colomba? ¿Por qué mejor no me preguntas lo que quieras saber? Y yo te cuento y así nos dejamos de tonteras. ¿Ah? Hola. ¿Va a tomar el café con usted? ¿Colomba? ¿Me vas a hablar o no? Sabes que tómate el café con tu hermana porque yo voy a volver a la oficina. Colomba, ahora que Gaspar se fue, ¿me querías decir qué crees que estás haciendo con tu vida? No puedo entender cómo alguien pudo llegar a romper una cañería tan firme como esa. Quizás, quizás, ¿qué estuvieron haciendo dentro de ese jacuzzi? Es que te juro de puro imaginármelo que se me pone, mira, la piel de gallina. Ay, cállate la boca y anda a terminar los baños de la pieza árabe. No, no, los baños de la pieza árabe, por favor, no. Te juro que no los soporto, no los resisto. Acuérdate, Loisa, que por mis venas corre sangre judía. Además de cagüinera mentirosa. Ya, partiste y déjalos impecables. Que después no quiero que por tu culpa tengamos problemas con el servicio de salud. Ya, anda, partiste. ¿Te fuiste? ¿Y ustedes dónde andaban? Estamos andando ahí, haciendo una diligencia. Van a tener que dejar las diligencias de lado, fíjense. Porque aquí hay mucho que hacer. Tú puedes empezar. Arréglame esa cañería. Tú vas a empezar. Arréglame esa cañería. Ay, la vieja amarga. ¿Por qué se le está yendo el tren? Están de nosotros, mi amor. No estamos hechos para el amor. Están ahí. ¡Ay! Están ahí, ya. ¡Oh, ya, bu! Ay, ¿qué te pasa, bu? ¿Acaso no me encontráis sexy? No sé. Usted la encontró la más sexy del mundo. De todo el mundo, de todo el mundo. Más sexy, ponte tú, que la manita el menchaca. ¿Se puede saber qué es lo que tiene la menchaca que no tenga yo? No, pa... Pero quiero que me pregunte. Mira, Riqui, algún día. Todo el mundo va a saber quién soy yo. ¿Escuchaste? Párame un segundito, por favor. ¿Me puedes explicar para qué quieres tanta plata, Fedora? Porque la necesito, papá, la necesito. ¿Para qué? ¿Para qué la necesitas? ¿Por qué? ¿Para comprar cosas? ¿Comprar, comprar, comprar? Sí, sí, para comprar cosas que me ayuden a seguir viviendo. O sea, papá, con todo lo que me pasó a mí, o sea, con suerte me levanto en la mañana, ¿sabes? Pero qué se le va a hacer, pues si hay que seguir viviendo también. Oye, me extraña, güey colea. Te juro que te desconozco. Nunca fuiste a varo. ¿Qué te pasa ahora que te pusiste tacaño? Ya le chique a la niña de una vez por todas para que gasten sus tonteritas. ¡Qué raro, por favor! ¡Más le chique a la niña! ¿Para qué gasten sus tonterotas, oye? ¡Ah, qué cargante! ¿Papá? ¿Están aquí? Hola, mi lindo precioso. Hola, mamá. ¿Qué están haciendo acá? Eh, estamos peleando con el avaro de su papá. Es que el mando me están. Eso es lo que están haciendo. Entonces, después hablo contigo. ¿Tú estáis bien? Sí, sí, mejor que nunca. No me tratan como enferma, pero vayan a ser luego. Los documentos de la notaría, firme. Sí, sí, sí. Chao. Chao, chao. Don Raimundo. Salos y carmen pa. Sí, sí, sí. Dígale que pase. Ay, gracias, papita. ¿Qué hizo? Ah, Franco. Hola, ¿cómo estás? Franco. ¿Esto es lo que estaba? ¿En esta revisa? Sí, sí, ahí. ¿Un álbum así, café? Sí, sí, ese. ¿De fotos? Sí, sí, es mi álbum de fotos. Es mi álbum de fotos. Lo que pasa es que se mete la vieja de mi amor. Estaba enredada entre las toallas, ¿me entienden? Entonces, la señora Esther prácticamente me obligó a que yo se lo entregara. ¿Y se lo llevó? ¿Dónde está mi álbum de fotos? Contésteme, yo sé que lo tiene usted. ¿Dónde está? Bueno, me alegro mucho que hayas venido, Franco. ¿Cómo estás? Por favor, le regoré que nos dejaran. Tenemos la regla de negocio. Oye, no para mí, así yo me voy inmediatamente. Qué bueno, qué bueno. Olé y chao. Vamos, linda. Chao, chao, chao. No. Es que yo prefiero quedarme acá. ¿Te puedo esperar abajo, Franco? Lo que pasa es que quiero hablar contigo. No de negocio, por supuesto, sino algo mucho más apasionante. Sí, ¿de qué? Ay, es una sorpresa, tonto, pero te ha encantado. Ya, bueno, ya. Yo me voy. Oye, para la próxima no seas tan tacán. Le hace el cheque rapidito. Para la próxima no tienes talonario que es para usted. Adiós. Mira, hay algunas cosas que quería comentarte, Franco. A nuestra empresa le está yendo muy bien, afortunadamente. Tenemos un proyecto inmobiliario grande ahí en la Florida, el Enseño 2. Y pensamos expandir nuestra actividad, ¿no? Y como es algo que caracteriza a nuestra empresa es que trabaja mucha gente joven. Yo tengo mucha confianza en la gente. Disculpe, muchas gracias, pero yo realmente con los tiempos estoy un poco... No, 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 pero espera, no tienes para qué contestarme ahora, mira. Ahí Carmen Paz te va a entregar una serie de documentos que me gustaría que los leyeras, ¿no? Y después me dirás tu opinión, después que conversaras conmigo. No sé por qué, pero tengo una buena corazonada. No sé por qué tengo confianza en ti. Mire, señora, yo le puedo aceptar cualquier cosa, que me mire feo en la mañana, que no me salude, que sea maleducada conmigo, pero no que me falte el respeto, eso sí que no. ¿Qué es eso de venir a meterse a mis pies a sacarme mis cosas? El colmo nomás, ¿podrías decirle a tu hija que se calme un poco? A ver, Laura, tal vez la abuela cometió un error, pero no es eso lo que nos preocupa ahora. No, si yo sé lo que les preocupa a ustedes, mamá, descarada, tendría que darte vergüenza. ¿Perdón, vergüenza? ¿De qué? ¿De haberme sacado la ropa? ¿De haber estado con Gaspar? ¿De qué? No sé. Explíqueme usted que sabe tanto de vergüenza, yo no, no la conozco, no está dentro de mi vocabulario, fíjese. A ver, Laura, tú eres una mujer grande y puedes hacer con tu vida lo que quieras. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Pero nosotros necesitamos que nos aclares algo. ¿Qué? ¿Lo de siempre? Van a seguir insistiendo con la misma cosa siempre. ¿Qué? ¿Lo de una vez? No sacas nada con seguir guardándolo. Hija, por favor, vino. Fue Gaspar y que te dejó embarazada. Te felicito. Mi papá no da puntas sin hilo, así que si te eligió a ti, será porque te vio algo. Él no contrata a cualquier persona. A ver, peor, pero tu papá no me ha contratado, solo me pidió que le hiciera una asesoría. Además que lo único que quiero yo no es decepcionarlo. No, eso no va a pasar. Bueno, vamos en tu auto porque yo quedé como media frustradita con la cosa del manejo. Vamos, vamos. A una sorpresa que te tengo. Es que en el fondo te quiero agradecer lo que hiciste por mí en la comisaría ayer. O sea, fuiste un caballero de esos que ya no hay. A ver, Fedora, perdón, no te estoy entendiendo. Bueno, yo lo que hice ayer lo hice por tu hermana, por la Pascuala, porque yo estoy saliendo con ella. Y bueno, en definitiva, tú no me debes nada, ¿me entiendes? ¿Por eso no me? Por eso no tienes nada que agradecerme, ¿verdad? Bueno, pero la Pascuala es la Pascuala y yo soy yo, tu franco. Y en el fondo, fondo lo hiciste por mí. Así que vamos. ¿Qué es lo que estáis rapeando ahí? ¿Qué estáis haciendo? Ah, leyendo la prensa. Sí, leyendo la prensa. ¡Ay, papi! ¡Ey, espiado conmigo! ¡No puedes! ¡No, no, no vienes ahí acá! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto grito? Ah, provocaciones de este caballero aquí. Ya, tú andas el mancho. Ah, ya vamos, vamos, ya vamos. No, 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 ya, pero si no pasa nada, sí. Si no pasa nada, sí. Le barro que está llenando de voz. Y ya te dijo. ¡Pregúntale, señora! Oye, Maribel, ¿sabís que venía a pedir tu favorcito súper grande y yo? Ya, pues pídalo nomás. Ya, pero es que en realidad me da un poco vergüenza, eso sí. Ya, pues suéltala. Júrame que no le conté el riqui. Rupa al cielo, sube, sube, sube. Ya, ya. Es que francamente a esta altura, mamá, yo no sé por qué tanto interés por algo que pasó hace tanto tiempo. Es decir, ¿a quién le puede importar? A ti no te importa porque no tiene sentimientos, siempre ha sido un témpano. Reconócelo, hija. Si nada va a cambiar, pero fue a par. No sé, mamá, no sé, no sé quién fue el papá de la guagua, no sé quién me dejó embarazada. No sé, no me interesa, no me importa. Por supuesto que no sabe, pues. Claro que no lo sabe. Pero, miscuadre, quizás con cuántos hombres se metió en esa época. Mira, fíjese que miles, millones, no sé cuánto, ya perdí la cuenta. Lo va a ser regio. No como usted, que se metió con uno solo, que le metió los cuernos 20 años. ¡Laura! ¡Cállate! Mala, perversa eres tú. Sí, sí. Mala yo. Todo Santiago. Sabía en menúte. Claro, se hizo la sorda. Ya. ¡Cállate! Por favor, contrólate. Flavia. ¿Qué son esos gritos? Ya estamos aquí. Entonces, Franco, elige tú. Y cualquier cosita me dice, yo te ayudo. Pero, a ver, ¿tú estás segura de que me quieres regalar unos zapatos a mí así? Porque sí. Bueno, si tú quieres otra cosa, vamos a otro lugar. No sé, tú eliges. No, o sea, no, lo que pasa es que yo encuentro que un regalo así es demasiado comprometedor. ¿Quién dice eso, por favor? Te puedo contar una cosa, pero que queda aquí entre nosotros dos. Una confesión. Mi debilidad son los zapatos. Pero no, 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 no puedo aceptar un regalo así, de verdad, créeme, no, no puedo, no. ¿Qué algo como esto conté tú? Suena elegantísimo. ¿Entonces? Número 42. Por favor, nos traje un número 42 de este. Gracias. Por favor, no me digas que no pasa nada. Tú, la Ester, la Laura, no estaban precisamente tomando tecito ni hablando de la armonía familiar. Ay, pero, mi amor, tú sabes perfectamente bien que la mamá se lleva pésimo con la Laura y, bueno, esta era una discusión más y no va a ser la última tampoco. Ana, perdóname, pero yo te oí gritar a ti, te oí gritar. Sí, pero, ¿qué podía hacer yo si ellas dos están gritando? A ver, ¿qué puedo hacer? Gritar más, pues, mi amor. Ya, tranquilo, si no pasa nada, está todo bien. Prométeme que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y que tú confías en mí y que si hay algo grave que esté pasando, tú no me lo vas a ocultar, ¿no es cierto? Quédate tranquilo, mi amor. Yo no tengo ningún secreto que no pueda compartir contigo. ¿Eh? Realmente no sé cómo agradecerte este regalo. Te pasas, no, de verdad, algún día te voy a invitar a comer, a tomar algo. ¿En serio? ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Tenuéltese! ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, sí, claro, lo mínimo que pueda hacer yo por este tremendo regalo. Ah. Yo conozco un lugar por acá cerca que te va a encantar. Perdónala, Patués, pero ¿te puedo sugerir un lugar? Sí, por supuesto. ¿Dónde quiere que le llegue? A tu casa. ¿Qué le pasa, mi niñito? No, estoy aburrido. Quiero ir donde el Mauri. Ay, ¿cómo se aburren estos tiempos que hay juguetes tan entretenidos? Mire, cuando yo era chica me entretenía jugando con un palito de fósforo o cualquier cosa. ¿Qué pasó, Rodrigo? Que está aburrido, que quiere ir donde el Mauri, dice. Sí, es que tiene una rampa y están andando en skate con el guadón. ¿Y por qué no va a jugar el play adentro mejor? A ver, suegra, ¿ah? Nosotros con el Dani le tenemos un horario para que juegue el play. Nos encantaría que lo respetáramos todos, ¿ah? Ya, pues. Ahora, ahora, si el niño sale a correr a la calle y se saca la mugre, ya no es cosa mía, yo no me meto, ¿no? Está bien. Está bien. Oye, Rodrigo, ¿tú hiciste tu tarea, no? Sí. Pero por favor, déjame un ratito. No, Rodrigo, es muy peligroso, ya. Pucha, ¿qué le embarraste, mamá? ¿Por qué? Porque si yo tuviera un hermanito no me aburriría tanto. Bueno, ya. Anda un ratito. Gracias, mamá. Oye, pero volví a tomar once, ¿ya? Ya. Con cuidado. ¿Le vas a dar permiso? Sí. ¿Le diste permiso? El niñito hace lo que quiere contigo. Ay, suena. Pues está bien, no me metas, no me metas. Oye, acto, lejos que quedaba la cuestión, te juro, María, que como que me llegué a apurar. Ya no le pongáis color tampoco. ¿Qué edad si un de los niños tan rápido como este acto llega a volar? ¿Tú sabes que este auto me lo regaló Carloto cuando yo compré mucho número 100 aquí? ¿Qué? ¿Me dice que tu jefe te regaló este menso auto? Sí. Bueno, no tiene nada que quejarse porque en realidad ha ganado harta plata gracias a mí, ¿ah? Sí, pues en realidad, ¿harta plata debe tener al caballero? Oye, Maribel, ¿y él sabe que tú venís de la florida nomás? Sí, por supuesto que sí que tiene malo eso. Mira, yo soy floridana a toda honra y hasta la médula ósea. Además, el Carloto viene de ahí mismo. Así que nada, andar achicándose con él. No. Tú lo saludáis y le dais la mano. Lo tuteáis al tiro, manteniéndolo cortito porque si no te callas el chancho. Oye, Maribel, pero es que igual me da nervio que pase si me hace hacer alguna prueba, alguna cosa así. Tú tranquila nomás, cualquier cosa. Yo de aquí a mañana te tengo tiqui-taca. Ya. Amigui. Amigui. Ay, pero por favor, imagínate, se muere. ¿Qué van a hacer si llueve, por ejemplo? Ah, esa es buena pregunta. ¿Qué pasa si llueve? Bueno, no lo había pensado, pero hasta me parece mejor, fíjate. Porque la lluvia te revitaliza, te saca las buenas energías, te limpia. Ojalá que te caiga una tormenta en la cabeza a ti, entonces. Ah, sí. Qué onda. Oye, pero a ver, la idea es que conversemos, que esto sea agradable, no que peleen. Bueno, yo creo que la idea principal aquí es que a ustedes dos no les pase lo mismo que a la fedora. Ay, ay, carito, que salió el niño. Hoy día a día la fedora se veía bien contenta con tu amigo ese, Franco se llama, ¿no es cierto? ¿La fedora con Franco? ¿No querés algo más suave? ¿Está bien? No, está bien, gracias. Tienes regio gusto, ¿ah? Se nota. Tienes maravilloso tu departamento, me encanta. Gracias. ¿De verdad no querés nada más? No, en serio. Debe ser rico tener un lugar propio, algo para uno, que uno pueda decorar, a mononar. Nosotros con Steven nos íbamos a construir una casita en Chicureo, al lado de la colombia de Gaspar. Y va a ser bien monona, porque... Ay, perdón, 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 qué rabia, me voy a encontrar un imbécil. Pero... Tranquila, o sea, es normal que te angustís, si quieres llorar, llora, canaliza. Claro, cuando a uno le revientan, le revientan el alma, cuando a uno le revientan las últimas ilusiones que me van quedando. Es que tú, Franco, tú no me conoces a mí, pero mi vida es horrible. Leo, no digas ya eso, ¿ya? Pero si es verdad, soy fome, no tengo gracia, los hombres me encuentran gorda, fea y cartuchona. Tengo 30 años, todas mis amigas están casadas con un guagua. ¿Pero quién te dijo eso? A ver, mira, primero que nada, tú eres una mujer muy atractiva, una mujer sensual, llena de una belleza interior maravillosa, conqueta, simpática, agraciada. Mira ese cuello que tiene, mira esa boca. ¿Quién es esa boca maravillosa? Mira esos ojos, esa mirada penetrante. Quierete un poco más. Ay, Franco, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Que yo nunca te había visto. ¿Dónde está? Toda la noche. ¡Adiós, manda! Ay, que se arreglaron las tontas. ¿Y ayer no te hagas, chico? Uy, ¿y tú no vas a ir con nosotros? No, no, si yo tengo que sacarle la pan a este auto. Ah, cojo, no nos hagas sentir mal. Te vas a quedar aquí trabajando, mientras nosotros estamos ahí exaltando las pasiones. Ay, no, si yo tengo quien exaltar mis pasiones en la casa. Ay, qué macabé. Ya, lo deja, no lo molestéis. De verdad, usted tiene una mujer que cuidar, compadre. Así es, pues, cabrón. Oye, pasarlo a él. Ah, oye, Guatón, no, ahí lo mismo la serena. Ay, después te tuve que traer. ¿Cómo venís ahí? Ah, el sanguchito y corta. ¿Cómo se llamaba esa la chica? Ella es una amiga, se llama Astíbali. Él vendría siendo, a ver, cómo explicar lo que hace él. Bueno, él es como el que se encarga de mi agenda, de pagar mis cuentas, de verme los contactos y de llevarse parte importante de mi sueldo. Él es como mi manager, máximo. Hola, mucho gusto. Hola, vení, dame un besito. Otro. Ya, ¿por qué no se presentan, chiquillas? Danger, Shana, Edith, yo soy Facunda. Las Melisa, Salsera. Belinda, Wanda, Gloria. Son todas súper simpáticas. Mira, estoy de mostrón a los pequeños que tengo que hacer. Ay, este debe haber sido toda la vida. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué haces? ¿Qué bien te veo? ¿Cómo estás? Mira aquí, mira, el aroma a Emperatriz es inconfundible, mi amor. Por eso supe que había llegado. Sí, bonita. Está estupendo. Mentiroso, yo te mandé a llamar. Ya, 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 no cargés papa. Te quiero presentar a una amiga. ¿Ah, sí? ¿Qué tal es? Sí. ¿Estíbal? ¿Estíbali? 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 Él es Carlotto. Hola, mucho gusto. Mira, el gusto es mío. Hola. ¿Y tú qué estás diciendo aquí? Vení a pedirte disculpas porque sentí que en la mañana fui un poco, ¿cómo decirlo? Te humillé un poco y... ¿Cuándo? ¿Me humillaste? Ah, cuando le dijiste a tu mamá que soy tu mecánico, ¿eso? Bueno, soy mecánico. Sí, pero no estabas ahí precisamente por el hecho de ser mi mecánico. Ya. Me hiciste pedirme disculpas. No, tranquila, tranquila. Es que no te preocupes, de verdad, en serio. No me humillaste ni me ofendiste. Soy mecánico y me gusta hacerlo, fíjate. Sí. Y también soy casado, tengo un hijo. Y nada, pues tú, te harías una... Yo soy una mujer con muy mala suerte. Ya. Claro. ¿De quién está ahí hablando? O sea, una mujer bonita, linda, ¿ah? Plata, me imagino que no te falta. Has viajado por el mundo, viviste en Londres, o sea... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Me creerías si te dijera que no sé lo que estoy haciendo aquí? ¡No, mujer! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Ya, yo voy a la gente! Cuidado, que no, con los mitos, con los mitos. Pero me quedó exquisito el piscosa, güey, ¿o no? Sí, como usted, como usted. Oiga, compañero, no hagan tanto ruido, por favor, que yo quiero dormir. Ay, la novia está media pasadita, así que... Oye, ¿cómo que media pasada? Ya, chao. Adiós, 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 pico los bambinos, adiós. Qué divertido, este pendejo me cae muy bien, es muy gracioso. Sí, divertido. Dame esto. ¿Ya? Oye, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Así te veo. Óy, me da. Oye, oye, oye. Oye, ¿tú me quieres dar un besito? Sí, claro, claro, yo siempre quiero... Un besito rico. ¡Tú me puedes dar un besito rico! ¿Qué? ¡Tú me puedes dar un besito rico! ¿Cómo estás? ¿Tú me puedes dar un besito rico? ¿Tú me puedes dar un besito? ¡Ven! Tienes algo que hacer, porque yo te juro que este va a ser el último traguito y me voy. Lo que pasa es que la conversación está tan entretenida. Sí, simpática, pero no te va a hacer mal otro trago. No. Mira, a mí no tienes que demostrarme absolutamente nada, ¿bueno? Eso es lo lindo de ti, ¿eh? Que haces como que uno sea tan real consigo misma, ¿te fijas? Como tan sin máscara, tan auténtica. Ajá. ¿Te habían dicho que eres tan especial? No. Yo diría que tú eres casi único. Sí. Sí, vale. Hola, Pascu. ¿Cómo estoy? Bueno, parece que definitivamente no sé hacer las cosas o no me resultan. Es verdad, yo cada vez que me... Me interesa en alguien... No sé qué pasa, que todo se transforma en un problema, siempre. A ver, ¿yo te interesa? ¿Tú crees que yo habría venido hasta acá a hablar contigo si no fuera así? Mira, Laura. A ver, para que cachee un poco la vida, no es llegar, es tirar la mano y agarrar lo que uno quiere. ¿No es así? O sea, en la vida hay que jugársela por las cosas, hay que pelear por las cosas, ¿ah? Pero parece que estás mal educado, parece que para ti las cuestiones sean fáciles, llegar ya... ¿Qué sabes tú? ¿Cómo se me dan a mí las cosas en la vida, ah? ¿Qué sabes tú las cosas que me han pasado a mí? Si yo te contara la cantidad de cosas, de problemas que tengo, la cantidad de cosas que me han pasado... Ya, está bien, sé que no, perdona, de verdad. O sea, tú con tus problemas, yo con los míos, no me interesa. Y perdona que se haya besado, no me interesa. ¿Ah? ¿Ok? Ya. Está bien. Bueno. Adiós. Y fue un gusto. De verdad. Mira, espera, eh... Perdona, perdona, se fue besado. Espúrame, espero pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, por techo de mí, yo. Solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Oye, pasé a buscar la foto del cumpleaños del niño La foto, la foto, Cecilia, veamos la foto Papá, acá, acá ¿Cuánto le debo? Nada, pues Cecilia, ¿cómo? Se dio carita, sí Bueno, yo se la pago, no se preocupe Ay, ay, ay Uy, qué bonita Está bonita, ¿eh? Qué linda Dame un poquito para verla No, esta la voy a ampliar Lo cierto es que esa es muy bonita Uy, qué bonita Oye, la hora que es, este cabrón no llega todavía Mira qué bonita está Ah, sí, ahí está Uy, esto se ve muy bonita Te sale muy bien Aquí con las velitas Hola, soy la Ceci Oye, el Rodrigo se vino ¿Cómo? ¿Hace cuánto rato? Ya, gracias ¿Qué pasa, algo, cheche? El Rodrigo salió hace como una hora de la casa del Maurito Y ya no llega Hay que hacerte la mejor No, paremos, paremos, paremos Yo también, pero... Daniela, Daniela, en serio Paremos, no quiero que tengas problemas por mi culpa No quiero que la estoy haciendo a la Ceci Perdona No, no, si no hay más que hablar No Yo me voy Laura, mira, yo... Yo quiero mucho la Ceci Sí No sé, de verdad, me... O sea, me muero a ganas de hacerte el amor Pero no puedo, en serio No puedo, no... No te preocupes, Daniel No me expliques, de verdad, yo sé Créeme, sé lo que... Lo que significa arrepentirse De algo que uno ha hecho Que no puede solucionar después Perdóname No, no pidas perdón, sino... Ya, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que... Evitemos cualquier problema y... Y que yo me vaya Oye Déjame decirte una cosa, primero Nunca había conocido un hombre como tú, de verdad Ya Está sonando tu teléfono Sí, de mi casa ¿No lo piensas contestar? Pero es tan rica ¿Viste que podemos pasarlo bien juntos? Imagínate esto mismo Todos los días Todas las noches Porque yo no sé si tú te habrás dado cuenta Pero... Yo estoy enfermito Pero de amor, de cariño ¿Qué pasa? Colomba, ¿qué te pasa ahora? Perdóname ¿Pero qué te pasa? No sé lo que pasa Me estoy volviendo loca Te juro ¿Pero él? ¿Sabes qué, Gaspar? Yo necesito que me digas la verdad La verdad ¿Y qué? Estás enamorado de otra mujer ¿Qué? Fueron amantes hace mucho tiempo Y tú nunca te la pudiste sacar de la cabeza, ¿no? Esa es la historia No me mientas, Gaspar Por favor, no me mientas Yo sé que estás enamorado de la Laura Yo creo que tienes que contestar Puede que sea algo importante Sí, puede ser Pero... Contesta Sí, no te preocupes por mí Yo me... Me voy Vale Voy a ir ¿Por qué? Aló Dani, ¿por qué no contestabas? Y hace más de una hora que te estoy llamando Sí, no Es que estaba con un motor Y no escuché Con el ruido no escuché ¿Qué pasa? ¿El Rodrigo está contigo? No, ¿por qué? ¿No está ahí? No No sé Se perdió Lo hemos buscado por todas partes Y no aparece Son más de las once Y no aparece Sí ¡Oye, imbécil! ¿Qué te duele? ¿Dónde, dónde? El brazo, mamá A ver Ay, sí, la cabeza No Muéstrame No, ¿dónde está mi skate? Ahí, ahí, está roto ¿Andas solito? Sí, quiero a mi mamá ¿Dónde te duele? El brazo Quiero a mi mamá Sí, mi amor, yo te voy a llevar donde tu mamá Allá, a ver ¿A qué hora salió? Hace mucho rato, mucho, mucho rato ¿Le avisaron lo de seguridad? Pero, ¿qué me lo que hice? Avisaron lo de seguridad, pero no están en el condomino, no están Menos mal que no pasó nada, ¿cierto? ¿Cómo que no? Era mi skate nuevo Era bacán Sí, pero eso es algo material Se recuperan, pues, mi amor Lo importante es que no te pasó nada a ti Sí ¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿Y cuántos años tienes? Dios Papá, vaya usted con don Rubio a la construcción del lado y busquen allá, por favor, señora Rosa Compáñame, amor, 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 amor Usted váyase para adentro, quédate al lado del teléfono a ver si alguien llama, ¿voces? ¿Qué vamos a hacer si no lo encontramos? Lo vamos a encontrar, ¿bien? No, mamá, usted vaya a hablar con su vecina y pregunto ¡Pero no quiero moverme! ¡Rodrigo! ¡Ese niño apareció! ¡Ese niño apareció! A ver, ¿me puedes decir de dónde sacaste semejante estupidez? Me lo voy a negar ¿Que estoy enamorado de ella? Pero es lógico que te lo voy a negar ¿Ah, y también me vas a negar que tuvieron una historia hace 10 años? No, no Bueno, eso es verdad, pero fue hace 10 años Ya no tiene ninguna importancia Bueno, pero si no tiene ninguna importancia, ¿por qué no me lo contaste, po, Gaspar? A ver Coloma, mira, no es que no te lo haya contado a ti No se lo conté a nadie, nunca Porque éramos cabros chicos y además Imagínate, o sea, mi papá estaba recién empezando a salir con las Flavias Y si se hubiera enterado lo que estaba pasando Hubieran hecho un escándalo, se hubieran espantado Y a mí no seas tontina No me toques, mentiroso Es un mentiroso de lo último Porque sé que nunca te lo has podido sacar de la cabeza Sé que todavía estás enamorado de ella Ya, sí, está bien Reconozco que Bueno, que yo la quise mucho, pero Pero eso fue hace mucho tiempo Y yo ahora estoy enamorado de ti No entiendo qué tiene que ver No fue eso lo que le dijiste tú a Mateo Mateo Mateo, pero por favor ¿Qué tiene que ver Mateo ahora acá? Nada Nada, no tenía nada que ver Pero Ay, eres tan tonto Tan tonto que se te olvidó bloquear tu teléfono Y se marcó solo Escuché toda la conversación que tuviste tú con Mateo No sé si te voy a poder perdonar esta, Gaspar Ahí está La mecharon de aquí La mecharon de aquí La mecharon de aquí Vaya, venga, vay Yo te buscaba Te buscaba Te buscaba Mi auto me atropelló y yo me caí al suelo Sí Pero después la señorita me vio y me ayudó ¿Y usted vio todo lo que pasó? Sí, justo estaba ahí en un disco pare Así que vi cuando pasó un tipo y lo pasó a llevar Ay, qué emoción Y le rompió Así que Ay, usted Ay, usted Ay, usted Ay, usted Como tiene la mano este mío La maní ¿Viste cómo lo dejó? ¿Apostaría que fue un miguelo? No, no, era una camioneta, pero pasó tan rápido, ni siquiera vi la patente, nada, arrancó. Ceci, 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 ya, 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 entrémonos, entrémonos. A ver, pero Dalí, pero mi amor, no puede ser tan melancado. La señorita no está trayendo a Rodrigo, tú le hay que agradecerle. ¿No se te ocurre algo mejor para olvidarnos de los problemas? Sí, se me ocurre, pero, mi amor, me acabo de tomar una pastilla para dormir. Ay, Flavia, por Dios, te estaba acostumbrando a eso y eso. ¿Qué quieres, mi amor? No puedo de otra manera. ¿Qué pasa ahora? Raimundo, no te puedo mentir, mi amor. ¿Qué? Tienes que saber algo. ¿Qué cosa? Algo que pasó hace mucho tiempo. Y que... Y que yo prefiero que lo sepas por mí. Bueno, por favor, dímelo, ya, me estás asustando, mujer. Toma. ¿Y esto qué es? Ábrelo. Estamos muy agradecidos por haber traído a Rodrigo. No, por favor, no agradezcas. No, es que de verdad, de verdad, señorita, estamos muy agradecidos. Pero, ¿cómo no le vamos a agradecer por haber traído al niño salvo y salvo, pues? Pero si yo hice lo que cualquier persona habría hecho, nomás. No, no cualquier persona hace eso, señorita. El otro que salió arrancando y casi nos mata al niño. No digas eso ni en broma, ni en broma, ni en broma. Ya, bueno, seguramente usted vive lejos y ya es tarde, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene que irse, así que despídete, despídete, Rodrigo. Chao, el auto que viene más rico. Pórtate bien ahí, no andes tan tarde, solo en la noche, oye. ¿Eso, escuchaste? Bueno, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No se quede mucho rato. No, 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 si entro al tiro. Bueno, buenas noches. No, pero, ¿sabe qué? No se vaya, por favor, pase, queremos agradecerle. Pase a tomarse un tecito para pasar el susto, ¿ya? No se lo agradezco mucho, pero la verdad es que me tengo que irse. Es que no sabemos ni su nombre. Claro. Es Laura. Vaya a buscar un papel, un lápiz para que no te la dirección. Ya, ¿para notarlo de qué? La dirección y, bueno, para mandar un engañito. No, no, por favor, no, no, de verdad que no es necesario. A ver, es que, señorita, nosotros estamos muy agradecidos por lo que hizo. Estábamos desesperados buscando a Rodrigo, no sabíamos qué hacer. Realmente, estábamos realmente desesperados. Y el Daniel, que no llegaba nunca, pues. Sí, yo entiendo, pero es verdad que me tengo que ir. Ya. Tienen una familia muy bonita. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias de nuevo, gracias. Sí, gracias. No agradezco. No lo entiendo, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que esto haya estado pasando sin que nosotros nos enteráramos? No sé, eran muy jóvenes, no sabían lo que hacían. No, 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 por favor, Flavia, que eran jóvenes, eso no es ninguna justificación, perdóname. Mira, cuando yo me separé de la Gabriela, los primeros que se enteraron fueron mis hijos. ¿Por qué? Porque yo se los dije. Después, cuando lo nuestro iba en serio, también ocurrió exactamente igual. ¿Por qué? Porque para mí hay un principio, ¿ya? En esta familia las cosas se dicen de frente, cara a cara, no importa que sean dolorosas. Ya, pero no te pongas así, mi amor. Ay, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, me doy cuenta que mi hijo me ha estado ocultando esto durante todo este tiempo. ¡Por Dios! Mira, yo no acepto la mentira. Y entre la gente que se ama no puede haber secretos. ¡Franco! ¡Sé buenito, sirvemos otro trago! Oye, que es caballero, Franco, con las mujeres, para jugarles se pasó. Sobre todo con las que tenemos el corazóncito herido. Ay, no sea exagerada, por favor, yo solo fui buena onda, amable, punto. ¿Le pediste el radiotaxi? Sí, ya me hizo lo que está abajo. ¡Oye, que se está encuchichado ahí, secreteando como tonto! Mira, Feorita, que Franco sea un caballero, a mí no me cabe ninguna duda. Pero la que no se está comportando precisamente como una dama eres tú. Así que vamos a dejar el copetito a un lado y nos vamos a ir para la casa, ¿ya? Hay un taxi esperando trabajo. Ah, lo siento mucho, pero no tengo ni una gana de irme. Yo estaba conversando aquí lo más feliz con Franco hasta que llegaste tú y lo interrumpiste, ¿no? Sí. A ver, mira, dejémonos de aquí, conversamos otro día, nos juntamos y seguimos con nosotros. Bueno, otro día seguimos con nosotros. Ya, ya Fedora se acabó, vamos para la casa nomás. ¿No encontráis que fue mucho el show de ayer como para que el día más encima lleguéis borracha? ¡Ay, ya! Está bien, entendí. Ya, se puede venir sola. Se está pasando la mano, Fedorita. ¡Ay, ya! ¿En Radio Taxi te bajó? Sí. Y Franco, eres realmente encantada. ¡Adiós! Hay una sola cosita que yo no entiendo, Franco. ¿Qué estabas haciendo con la Fedora aquí? Me topé la oficina de tu papá con ella y me quería agradecer lo de la ochenta de lucas y eso, China. Ay, tú eres tan cariñosito que la invitaste a tu departamento, ¿cierto? Sí. Ahora estoy entendiendo lo fácil que eres con las mujeres que tenemos el corazoncito herido. A ver, mírame. Mírame. ¿Qué? ¿Estás celosa? Estoy viendo una escena de celos. Franco, Franco, por favor, no te hagáis lindo conmigo ya porque no te va a resultar. Lo que pasa fue que me sorprendió ver a la Fedora aquí. Sería todo. Ah, ya. Eso no va. Sí, eso no va. Eso no va. Sí. ¿Qué? 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 No te acerques. ¿Quién se está acercando? No me toques. No te estoy tocando. Ay, Franco. Franco. ¿Qué? ¿Qué? Ay. 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 No te voy a olvidar de ti. Coloma, Coloma, por favor. No, no, no. Mira, si tú no te has respetado a ti mismo, al menos haz el favor de respetarme a mí. Asume que estás enamorado de la Laura. ¿Pero cómo voy a estar enamorado de la Laura si me voy a casar contigo, por favor? Mira, yo no sé si me quiero casar con un hombre que cuando me toca está pensando en otra. Bueno, ¿podemos conversar con Carmen? No. No, no quiero. Bueno, entonces déjame llevarte a tu casa. Tú lo puedes manejar después de todo lo que tomaste. No. Muchas gracias. Coloma, Coloma. No, no, suelta. ¿Qué? Oscar. No sabía que estaba aquí. ¿Puedes venir un poquito, por favor? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Qué? Uy. ¿Qué? ¿Te duele? Ay, 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 ay. Si no, si no... ¿Me has cuidado? Eso, para que aprendan a no andar patiperreando por la calle a esta hora de la noche. ¿Qué? 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 Lo mismo, hombre. Lo que importa es que esté aquí san y salvo, ya. Uy, que está fuerte este niño. Tiene olor a león. Ya, vamos a bañarnos, oye. Ya, ahí está, ahí está. Hazle caso al tata. Anda a bañarte y después te acuesta, Rodrigo. Ya, anda. Al agua, Pato, al agua. Ya, se viene la herida en la mano. Uf, qué fe, tío. Ay, Mori. Dejé esas zapatillas. Uy, no. ¿Sabés qué, Dani? Encuentro insólito que me esté echando la culpa a mí. ¿Ahí de quién es la culpa, entonces, eh? Si él hubiera estado aquí, no le habría pasado nada, vos decís. Pero resulta que si tú hubieras estado aquí, tampoco le habría pasado nada. Y ni siquiera contestaba en el celular. Ahora la culpa es mía, fíjate. Linda la cuestión. Bien, bien. Los dos somos los papás de Rodrigo, ¿no? Los dos somos responsables de lo que le pase. Si me hubiera hecho caso a mí, nada de esto no había pasado. Señora, por favor, no se meta. ¿Cómo no me voy a meter si es mi nieto? No, me pueden dejar de discutir el par, por favor. ¿A dónde vas ahora, Dani? No sé dónde, voy a estar tranquilo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. Oye, escucha, oye, yo te lavo, te lavo, eh, como poré, ¿qué te llorando, se rata, no me escucha? Dani, 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 ¿qué estás diciendo aquí? ¿Qué, te pasó algo? Nada, no, no entiendo nada, consigueme un copete, ¿eh? No, 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 tomame, hazlo durar, eso sí que estos copetes son más caros, ¿viste la lista que aparece? Oye, oye, escúchame, ¿por qué esto es con la cecia, no? No, no pasa nada, o sea, es peor que eso, casi se nos pierde el Rodrigo. Ay, matrimonio es para puros problemas, es como tener otra pega, bueno. Bueno, pero al niño lo encontraron. Sí, 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 pero ya no hablamos más de esa cuestión, ¿por qué no, cómo me puedo conseguir un copete? No sé, no hay cómo, la Maribel nos dio un puro ticket a cada uno. Riky, dale uno al Dani, ya. ¿Qué te lo trajimos de la casa? No nos puede encarar, cabrón, no pasa nada. Ya, no se haya urgido, que a ese guaype dale uno al Dani. No, yo creo que era un minuto confianza, para algo venimos, ¿no? Pero échale más, échale más. ¿Perrita? ¿Perrito? ¿Y tú qué estás diciendo aquí? Pero papá, por favor, o sea, éramos unos pendejos. O sea, teníamos, no sé, 18 años. Da lo mismo. ¿Son esos los valores que yo te enseñé? Contéstame, por favor. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sabe de hace cuánto tiempo son esas fotos? Por lo menos 10 años. Eso no importa. Tú eres mi hijo y no puedo concebir lo que hiciste. Bueno, entonces lo siento mucho nomás. ¿Qué quiere que haga? O sea, yo siempre he sido responsable, siempre he hecho todo lo que usted me ha dicho. Y una vez que le pido que me comprenda por algo que pasó hace mucho tiempo y usted no puede, ¿qué quiere que haga? De acuerdo. Tú nunca me has defraudado hasta ahora. La Colombo dijo que tú seguías enamorado de Laura. ¿Usted cree que uno puede estar enamorado toda esa cantidad de tiempo sin ver a una persona? Yo me voy a casar con la Colombo, estoy enamorado de ella y... Nada, yo sé lo que quiero. Lo otro... Fue un error. Un error del pasado y punto. Ya, no, perrita, tranquilita. Dialoguemos, dialoguemos. No, nada, tranquilita, no. Resulta que me dijiste que iba a ir a trabajar al taller. ¿A esto le llamáis trabajar? No, no, si lo que pasó es que la Maribel nos invitó a último minuto y nosotros decíamos... Sí, po, si yo estaba cuando te invitó la Maribel. Ya, pero tranquilita. O sea, que si ahora la Maribel va y dice que te dio una vuelta a carnero, vos vas y te la dais. No, ya, pues no somos un gatontito. Si lo enojado debería ser yo aquí. ¿Y por qué, po? No me gusta que me andes siguiendo, po. ¿Y quién te andas siguiendo a ti? ¿Acaso yo no puedo venir por otra cosa? Miri, ¿y qué está diciendo tú aquí entonces? ¿Cómo? No, pues. Porque la Maribel a mí también me invitó para que sepa ahí. ¿Ya? Pero es que este no es lugar para una señorita decente como tú. Eso pasa. ¿Una señorita decente? ¿Y qué te dijo a ti que yo era una señorita decente? Para que sepa de aquí, cuando yo quiero puedo ser súper indecente. ¿Y qué te pasa? Este barça se agarra de la leche y después se andan caludiando. Ah, no, los pesquillos. ¿Y a usted, compadre? ¿No le pasa nada? ¿Nada? ¿Qué me va a pasar? Te conozco hace rato ya. Tomaste la botella y pisco casi solo. Nada más decir que no te pasa nada. No, estoy aquí bien. Aquí con mis amigos llenos de minas. ¿Qué más quiero? Estoy feliz, feliz. Bienvenidos a la noche más larga de Barbarella Nightclub. La noche del minuto de confianza. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡No, 3, 6, 6, 5! ¡Sigue! ¡No, 3, 6, 6, 7! ¡No, 3, 7, 7, 8, 9, 10! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigue! Tengo más motivos para darte que este miedo que me da y no volver a verte nunca... Ay, Franco. Perdóname si me puse un poquito mañosa con Lola, Feodora. Ya ves que... No sé, me cargó. ¿Cómo encontrarla aquí? Oye, después de lo que decimos un ratito ya deberíamos hablar de otras cosas más importantes, ¿no? Ay, Franco, eres tan... No sé, eres tan cariñoso. Yo pensé que los hombres como tú ya no existían. Sí, pero no soy tan perfecto tampoco yo. También tengo mis cosas malas. ¿Y cuáles serían esas cosas malas? No, no, tonteras. Soy perfeccionista, mañoso. No sé, me cargan las conversaciones de borracho. Ay, lo peor es... Cuando duermo de espalda ronco como chacho. ¿Y qué más? Y cuando algo me gusta... Lucho hasta conseguirlo. A ver. Quédate ahí ya. Quédate ahí, Franco. Ya, pero quédate ahí, no estoy pesado. A ver, mírame. No. Para acá. Si es para mí, no es para ti. Ya tenía hambre. No sé. ¿Quién quería un salmuchito? ¿Tan tarde? No sé. Para recuperar la energía que perdimos. ¿Quién quería un salmuchito? No sé. No, es que no. Reacciona, Dani. Dani, ¿qué te pasa? Oye, si lo hacemos vomitar, se está lleno de copetes y tomó toda la botella en el sol. Eso, ya, Dani. ¿Quién quería vomitar? No, ya lo se van a la llave. Pero si se cierra sola, hombre, si se aprieta, no se da vueltas. ¿Qué te pasa? Está curado como está, güey. Si por su culpa no estamos perdiendo un minuto de confianza. ¡Claro! No sé, ¿para qué vinimos? Si algo le pasa, yo lo conozco. Dani, pues, no somos tus amigos, te podemos ayudar. ¿Qué te pasa, güey? No, hay que engañarles a eso. ¿Y por eso lloráis? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Te acontaste con esa hueca? ¿Te acontaste con ella? ¡No! ¡Venla, tranquilo! No, no te creas. ¡No te creas, tranquilo! ¡No te creas, tranquilo! ¡No nos queremos ver más esa señora! En la esquina hay una remisería, así que no puede manejar en ese estado, ¿eh? Esto es un local de excelencia, ¿ok? Buenas noches, bienvenido. ¡Bienvenido, pelado, al sur! A tierra fácil con dos gorilones, pues. No conocí ni por ti de hablar como argentino. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Cómo se agarran a Gornetti? Ay, ¿no escuchaste lo que este imbécil le hizo a la Cecilia? ¡Ay! Te cuento para que me apoyes, no para que me peguen, imbécil. ¿Cómo te voy a estar apoyando? ¿Cómo te voy a estar apoyando? ¡Ya vayas a seguir! ¡Córtenla! Yo estaba listo con las mellizas salseras. ¡Ah, le lo viste! ¡Qué pescara! ¡Tú me listo! Media hora más, ya. Ya, ya, hacia atrás. ¿No quieres ir hacia atrás? No, no, no. No, hasta el topo, mané. ¿Dónde está al lado? Ahí, andate de copilón. ¡Pasa, pásame allá! ¡Allá! Te prometo que voy a hablar con ti. Espera. Hola, hola. Buenos días. ¿Ya dormiste, mi amor? ¿Yo vengo? Sí. ¿Alguien me podría contar qué fue lo que pasó anoche? ¿Anoche? No sé, no tengo idea, mamá. Algo pasó porque yo sentí ruido por los pasillos, voces, en fin. ¿Tú sabes que yo tengo el sueño muy liviano, Flavio? De nuevo vas a llegar atrasado, Nicolás. No entiendo por qué no le dijiste a la misma que te despertara antes. Flojo porquería. Tres veces lo fui a despertar, señora. Y las tres veces me echó de la pieza. Tres veces. Claro que como llegó de amanecía. Ay, qué asapia. Porque seguramente se quedó en la casa de algún compatilito estudiando, ¿verdad? Eso fue obvio, obvio. Tan estudioso que salió mi niño. Igual a su abuelo Gregorio. No importa nada que llegues una vez tarde a la universidad. No importa nada. Yo no te he contado que nosotros con Gregorio, pues lo leamos y lo estudiamos. Me lo ha contado muchas veces. No le ponga tanto color. Aparte yo llegué tarde, pero la Pascuala, esa sí que llegó tarde. La Pascuala no es hija mía. ¿Pascuala? A ver, ¿por qué no te sacan los anteojos y me dicen dónde estuviste anoche? Ay, es que se me olvidó. No me acuerdo. No me provoques, por favor. Mira que está empezando el día y no se ve muy bien. Ay, papá, no. Buenos días. Buenos días, Laura. ¿Durmiste bien? Pésimo durmió. Pésimo. Te juro que cuando entré, estaba casi llorando. No. Sí, no es verdad. Yo creo que tuviste pesadilla, porque aparte de llorar, decía yo un montón de cosas bien incoherentes. ¿Y qué dije? Ay, no sé, algo así como que... Mira, lo único que entendí bien fue algo de un cabro chico que andaba perdido, algo así. Ay, qué bien, eso está bien. ¿Se quemó? ¿Se quemó la venida? ¿Qué soñaste, Laura? No tiene mucha importancia eso. ¿Cómo que no? ¿Soñaste con un niño? Sí, soñé con un niño. Podría haber soñado con una vaca, con un árbol, o sea, con cualquier cosa. Laura, por favor, deja de hacértela valiente, ¿ya? Todos necesitamos una manito, ¿eh? Cuando hemos vivido situaciones así, dolorosas y fuertes, como es este caso. Linda, yo... Yo te quiero pedir que... Mira, que tratemos de vivir lo más normalmente posible, sin escándalos... Escándalos, eso es lo único que te importa, mamá, lo de escándalos. Que yo haya tenido un hijo da lo mismo. No seas hiriente. Sabes perfectamente bien lo difícil que fue todo eso. Pero... La vida da mucha vuelta. ¿Tú te has puesto a pensar qué sería de ti con un niño de cuesta? Sí. Y no sé. Pero tú... ¿Tú piensas en este niño? ¿Te importa lo que pasó con... O sea, por supuesto que no me importa, mamá. O sea, me tendría que haber importado esos pocos segundos que lo vi y que lo tuve cerca. Porque ni siquiera en brazos cerca, mamá. Tendría que haberme importado un poquitito. Como para no verme obligada a entregárselo a una pareja de gente que no conozco y que no voy a conocer nunca. ¿Y cómo interpretas entonces esto? Es que, mamá, yo ya no interpreto nada a esta altura. Simplemente soñé con un niño. Soñé con un niño porque ayer me encontré con un niñito que tuvo un problema en la calle y lo ayudé. Y eso es todo. Todo, todo lo que pasa entre nosotros es tu culpa, Guaycolea. Es tu responsabilidad. Ahora estoy hablando. Yo quiero que te crees, la duquesa de York. ¿Por qué no quieres recibir a mi abogado? Porque no me da la real gana, fíjate. Mira, escúchame, por favor. No, yo ya no quiero escuchar más, me aburrí. Pero no te das cuenta de lo que estás haciendo, mujer. Estás humillando a todo el mundo. Estás humillando a mí, a los hijos, a la mujer que amo. Porque mételo en la cabeza. Yo amo a la Flavia. Sí, ¿sabes por qué la ama? Porque eres un pelele. Porque esa mujer es una rota maleducada que se atrevió a robarme mis sueños. El sueño de toda mi vida. Papá, papá, por favor. Desde mi niña, mi marido, mi casa, mi familia. No pienses con el mismo tango latero de siempre. Oye, latero, por favor, ¿cómo se te ocurre? Años de amor, de pasión, de entrega, tirados a la basura como si fueran cualquier cosa. Años de peleas porque nuestro matrimonio nunca funcionó. Oye, perdóname, la prueba de tu error son los cuatro hijos maravillosos que te di, malagradecido. Oye, ¿sabes que este se acabó? Yo no estoy dispuesto a seguir transando contigo. A ver, eso me sonó una amenaza o me equivoco. Tómalo como quieras, pero se acabaron los chequecitos mensuales. Se acabaron los dividendos de la casa, se acabó mi sociedad contigo en este negocio. O me das el divorcio o te quedas en la calle. Te voy a dejar en la calle, Gabriela. ¿Laurita? Sí. La buscan. Ya. ¿Quién es? La señorita. Laura, ¿verdad? La bella. La bella. Yo. La bella.